Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Bien, nos encontramos con Verónica Estefani, la flamante nueva responsable de la Coordinación de Cultura, una responsabilidad que le ha conferido el gobernador de Itapuad, don Cristian Brunaga. Sabemos de su capacidad también frente a la oficina de la Secretaría de Turismo. Y bueno, los desafíos, por favor, Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, sí, realmente es un gran desafío, una gran responsabilidad, pero también un gran honor estar al frente también ahora de esta Coordinación de Cultura que se suman ya mis actividades de turismo, teniendo en cuenta, verdad, el mejor uso, el aprovechamiento de estas dos áreas que realmente congenian y trabajan mutuamente, sí o sí, el turismo y cultura están íntimamente ligados, no existe turismo sin cultura, de hecho que no existen muchas de las cosas de los aspectos humanos sin cultura, pero el turismo esencialmente se basa en la cultura para ser tal. Entonces, sí, estamos asumiendo ya desde hace una semana, un poco más aproximadamente, en primer lugar tratando, verdad, de compenetrarnos y compaginarnos con los proyectos que ya existían anteriormente en esta área, en la gobernación de Itapuad, trabajando de la mano con compañeros también acá de la gobernación para recibir todo ese caudal de información que se requiere para ponernos un poquito al día y ya proyectándonos en principio, nuestra primera actividad va a ser la semana que viene, el miércoles 27 de julio, aprovecho, verdad, para todos aquellos gestores y actores culturales del departamento de Itapuad, cordialmente invitados a asistir desde las 7.30 de la mañana, vamos a tener toda una jornada con técnicos de la Secretaría Nacional de Cultura, Ustedes van a observar seguramente en imágenes, en breve, verdad, el programa de la jornada que incluye charlas de diversos ámbitos, especialmente en lo que es la aplicación de la ley, también espacios de desarrollo culturales y también en algunos casos cuáles son algunos de los programas y espacios de financiamiento con los que cuenta la Secretaría Nacional. Son limitados, muchas veces hay que pelear también por eso. Así mismo, es muy limitados, sin embargo, tenemos que tener conocimientos para poder tener acceso a ellos, entonces, aunque sean limitados, ir haciendo el ejercicio de probar hasta que surja algún fondo en el cual apliquemos y ganemos estos fondos no concursables, son uno de ellos, después hay otras instancias, bueno, eso van a venir a contarnos un poquito, mostrarnos un poquito los técnicos de la Secretaría Nacional de Cultura, entonces, también aprovechar esta jornada va a ser el miércoles 27 de julio acá en el Salón Auditorio de la Gobernación de Itapúa, desde las 7.30 de la mañana también vamos camino a la conformación de un Consejo Departamental de Cultura con las entidades de campo de acción departamental, de impacto departamental, de manera justamente a trabajar más articuladamente las diferentes áreas de la cultura, son muchas, ¿verdad?, pero en principio vamos a trabajar con todas las que nosotros estamos normalmente incidiendo y las que por ahí nunca tuvimos alguna incidencia, vamos a acercarnos también a estas autoridades institucionales invitados cordialmente a acercarse a esta jornada para ir camino a la conformación de este Consejo Departamental de Cultura, la verdad que vamos a dar inicio a su gestión de conformación también el 27 de julio, el miércoles 27 de julio. Perfecto, felicitaciones a Verónica Estefani, sabemos que también es responsable de la Secretaría de Turismo y ahora también asumió la Coordinación de Cultura. Quien estaba anteriormente en el cargo, Marcos, Gabriel, nos informan, ¿verdad?, fuentes de este medio que ha retornado a la entidad binacional, ya se trata, ustedes saben que muchas veces por acuerdo entre la EBI y la Gobernación son comisionados algunos funcionarios, entonces en este momento también ustedes saben, en político, bueno, también han decidido el retorno de este funcionario a su institución de origen. La información para todos los seguidores de Itapuas Noticias, muchas gracias.